Hola gente, en la convención de su partido en el año 2019, doña Carmela, desde el podio y ante un auditorio extasiado que le aplaudió en aprobación, dijo textualmente, los ciudadanos por la libertad asumimos desde ya el compromiso de no postular a ningún miembro del partido para candidato presidencial, dijo ciudadanos por la libertad, no dijo yo, Carmela María Roger Sanborn, o Kitty Monterrey como se hace llamar. Aclaro esto porque por ahí ha salido diciendo ahora que esa fue una decisión personal que no debería haberse atribuido al partido, pero luego también dijo que ella no era dictadora, que todas las decisiones en CxL se toman de consenso. O sea que, o estaba mintiendo sobre no imponer su voluntad personal al partido, o estaba mintiendo cuando dijo que la promesa de 2019 había sido a título personal. Como sea y como ya les decía, todo el auditorio de CxL en aquel momento le aplaudió celebrando esa promesa. Fuera del auditorio también otros más les creyeron. Y fueron y se inscribieron como precandidatos mientras doña Carmela se divertía en grande, poniéndose ideológicamente exquisita y negándole la existencia al resto de fuerzas antidictadura. Luego vinieron los secuestros políticos, incluyendo varios de los precandidatos que doña Carmela había logrado reclutar. Todavía en esos momentos, en medio del dolor de los secuestros, dijeron que iban con el que quedara. Y pues bien, al final quedaban Vidaurre y Américo Treminio, ambos sin mucha simpatía. Uno porque no lo conocían mucho y al otro porque lo conocían demasiado. Pero eso ya se sabía desde su inscripción y sin embargo doña Carmela les dio la bienvenida al proceso, aún sabiendo, como ahora ella misma lo ha ratificado con sus acciones, que jamás tuvo la intención de poner en sus manos la candidatura. Ahora sale lamentando romper la promesa hecha al pueblo en 2019 y enunciando como candidato del dedazo CxL a Óscar Sobalbarro. La excusa, que ella no quería, pero la coyuntura la obligó. Excusa muy similar a las que han usado y usan en el otro extremo los fanáticos de la dictadura para justificar sus abusos. En fin, la señora trancó la unidad, ningunió a todo el mundo, incluyendo a sus mismos aliados, rompió el acuerdo que había firmado con sus precandidatos, impuso el dedazo CxL en la candidatura y traicionó la promesa que había hecho al pueblo. Pero ahí la ven, sonriendo entre dientes, acuerpada por sus serviles, pidiéndole una vez más al pueblo que le vuelvan a creer. ¡Viva Nicaragua Libre! Cambio y... ¡Chao! Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Gracias.